¿Qué tal? Yo soy Yolanda, un saludo y un fuerte abrazo a todos ustedes. En el tutorial de hoy vamos a hacer un fondant casero utilizando solamente tres ingredientes. Necesitaremos dos libras de azúcar glass, 16 onzas de malvavisco o nubes, tres cucharadas de agua y también pueden añadirle a esta agua esencia. Yo le añadí una cucharadita de esencia de almendra. También utilizaré un poquitito de manteca vegetal, una espátula y un raspador y una pesa para pesar los malvaviscos. Empezamos por tomar un poquito de manteca vegetal y untarla en todo el contorno y en el fondo de un envase o una taza o un bowl grande. Mientras más grande mejor, pero que quepa en nuestro microondas. Es muy importante este paso, porque lo que queremos evitar es que cuando los malvaviscos o las nubes se derritan en el bowl, estas no se peguen mucho al bowl. Entonces así es que por eso es que le untamos entonces la manteca vegetal. Ahora vamos a limpiar primeramente nuestra área de trabajo con un paño bien limpio. Tomamos nuestra pesa y vamos a pesar, vamos a poner en cero la pesa con el bowl encima. Entonces ahora vamos a pesar los malvaviscos o como muchos le llaman, nubes. Necesitaremos 16 onzas. Entonces vamos a echar los malvaviscos aquí. Estas bolsitas que yo he comprado solamente traen 10 onzas. Entonces yo necesito pesar 16 onzas. Por eso estoy utilizando dos bolsitas y pesándolas. Ahora el próximo paso es de rociar el agua con la almendra o la esencia sobre los malvaviscos. Llevamos los malvaviscos al microondas por espacio de 1 minuto y 20 segundos con intervalos de 20 segundos. O sea que cada 20 segundos detenga el microondas para ver cuán derretidos están los malvaviscos. Aquí ya he removido los malvaviscos del microondas y los estoy acabando de derretir agitándolos ligeramente hasta que estén completamente derretidos. Es muy importante que este paso se haga bien. Continúe agitando hasta que usted vea que todos los malvaviscos están completamente derretidos antes de agregar el azúcar glas. Ya que los malvaviscos o nubes están completamente derretidos, empiezo a añadir el azúcar glas. Voy a añadirla directamente sin necesidad de cernir, pero si usted quiere cernir pues puede hacerlo. Voy a añadir el azúcar en 4 o 5 porciones. Añado y mezclo, añado y mezclo. Siempre añadiendo y mezclando en el tazón o en el bol. Y no en la superficie de trabajo para que esta esté siempre limpia. Trato siempre de mantener mi área de trabajo lo más limpia posible. Ya ustedes verán que fácil se hace sin hacer muchos regueros. Pues le comento que en un video anterior de cómo hacer fondant, yo utilicé media taza de manteca vegetal en esta receta, pero creo que la manteca vegetal en sí no hace falta y queda menos grasoso el fondant de esta manera. La repostería es un arte en la cual la innovación siempre está presente. Hoy hacemos algo de una forma y mañana innovamos esa técnica con otra mejor. Cada vez mejoramos nuestras técnicas y recetas para que queden cada vez mejor. Eso ha pasado con esta receta. Ahora mismo no estoy usando la manteca vegetal. Creo que de esta manera sale mejor. Entonces seguimos, miren, ya he puesto todo el azúcar, he incorporado todo el azúcar con los malvaviscos. Mis manos están limpias y ahora estoy usando el raspador para despegar el azúcar y los malvaviscos derretidos del bowl. Que casi no se pegaron, miren, esto fue porque al principio le habíamos puesto manteca vegetal en todo el contorno y en el fondo del bowl. Ahora sí que podemos empezar a amasar y ya ustedes verán qué ligero. Mire que no se ha hecho mucho reguero, no hay mucha harina sobre la superficie de la mesa de trabajo. Noten que bien, miren, mis manos casi completamente limpias. Así es que yo trabajo. Pues no me gusta ver mucha harina por mi área de trabajo ni nada sucio porque me pongo un poquito nerviosa. No puedo concentrarme en lo que estoy haciendo. Por eso fíjense, miren, qué ligero, no hay nada, no hay reguero de nada ni mucha harina por los lados. Miren, es muy bueno trabajar de esta forma porque trabajamos más eficientemente. Entonces terminamos. Y como sabemos que ya nuestro fondant está listo, fíjense cómo se estira la masa. Cuando usted coge un poquito de fondant y la masa se estira de esa forma, es que ya su fondant está listo. Miren qué bueno está ese fondant. Muy bien, y ahora lo que nos resta hacer es envolver nuestro fondant en plástico y dejarlo que repose hasta mañana. Usted puede guardar su fondant por una o dos semanas en el refrigerador y antes de usarlo le da unos masajitos. Pero si lo va a usar pronto, por ejemplo, si lo va a usar al otro día, no tiene que refrigerarlo. Miren, este estaba en mi refrigerador desde el día de ayer y fíjense cómo está suave, blandito y muy bueno para cubrir nuestros bizcochos o tortas. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que ustedes hayan aprendido algo. Muchas gracias por haber estado conmigo. Les pido que compartan, se suscriban y que me den un me gusta o un like. Nos veremos pronto con otro tutorial. Dios les bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!